Estamos presentando también el nuevo instrumento del que va a disponer la Dirección General de Tráfico a la hora de garantizar la vigilancia y ordenación del tráfico con este nuevo instrumento que tenemos que son los drones y que están en estos momentos en periodo de prueba y que en breve, una vez que finalice este periodo, pues empezarán a estar operativos y será un medio más, aparte de la vigilancia a través de helicópteros, con los que vamos a contar para garantizar la seguridad vial, que es el principal objetivo de este tipo de campañas.